Oración a San Judas Tadeo para conseguir dinero urgente. Amado y fiel discípulo de nuestro Señor Jesús, sé que por intercesión tuya el Padre te oye mi súplica, te pido que intercedas por mi necesidad económica en este momento. Te pido que quites todos los obstáculos que hay para que el dinero llegue a mi vida. En tus manos entrego esta gran necesidad y descanso, porque sé que a través de tu santidad puedo recibir en abundancia todo el dinero que necesito para solucionar mis necesidades, vivir una vida digna y disfrutar de las bendiciones que nuestro Padre nos ha dado en este mundo. Me inclino ante ti San Judas Tadeo para que me des tu bendición, para que se abran todos los caminos de la abundancia y prosperidad para mí. Mi fe está puesta en ti Amado Santo. Me refugio en ti y me entrego a tu devoción, porque sé que obras milagros en la vida de los que acudimos a ti. Recibe mi súplica y mi oración en tu corazón, para que el dinero que llegue a mi vida provenga de fuentes limpias, sin manchas, sin engaños ni maldad. Bendice mi trabajo y mis negocios para que sean fuente de riqueza y prosperidad para mí, mi familia y todos los que intervienen en ellos. Confiado en tu intercesión, te doy las gracias Divino Apóstol, porque solo puedo esperar de verdaderos milagros en mi vida. Amén. Los description! Los compró habtión.